Bueno, vámonos de este lado de la cocina. Algo para desayunar, algo para los pequeños, algo divertido. Así como decías tú, a veces los cortes, para los pequeños a veces las figuras de la comida importan. Bueno, veamos los ingredientes para esta deliciosa receta. Square eggs o huevos cuadrados, dos cucharadas de margarina. Mira, es la dietética. 12 salchichas de pavo bajas en grasa partidas por la mitad. 6 huevos separados en claras y yemas. Tenemos un poco de hierbas, un manojo de hierbas frescas, cebollín, cilantro, todo eso picado finamente. Y luego, por último, una salsita naturas queso, como es para los niños, que sea naturas queso, qué rico. Y un poco de queso rallado también le va a quedar muy rico. Vamos a poner margarina y mirasol en la sartén. Y lo primero, unas salchichas. Mientras, nos vamos a la pausa. Voy a poner en la sartén margarina. Y esto que tengo acá, a feírlo. Ya venimos. Muy bien, en el segmento anterior hemos puesto las salchichitas. Utilizamos unas de pavo, que son bajas en grasa. Les voy dando la vuelta. Las pusimos en un poquito de margarina y mirasol a dorar. Y este es un plato también dedicado a nuestros pequeños. Y lo que vamos a hacer es dividir los huevos en claras y yemas. Vamos a ir agregando las claras por encima. Si se esparraba no importa, porque luego con una espátula las vamos a ir incorporando. Vamos a dejar que se vaya cocinando la primera parte de la receta. Vamos a agregar sal, pimienta. Yo creo que a veces las mamás somos las que queremos a los chicos hacerles cosas diferentes en la cocina para que siempre coman. Yo no sé si en casa tienen problemas con los pequeños. ¿Comen bien? ¿Tu hija come bien, chef? Sí, más o menos. Me cuesta a veces un poquito. Pero por eso hay que ingeniarse para hacer platillos diferentes. Entonces les llama más la atención. Sí, hay etapas. Yo creo que hay etapas. Y yo incluso he leído libros de cómo hacer para que los pequeños coman. Nunca jamás en la vida forzarlos. Realmente la teoría del libro decía que los niños van necesitando lo que su cuerpo o su organismo les pide. Obviamente hay etapas que quieren comer muchos azúcares y eso pues tampoco lo vamos a permitir tanto. Pero sí generalmente ellos, es lo mismo, ¿verdad? Cuando tienen frío, tienen calor y la mamá ponte el suéter, quítate el suéter. A veces somos nosotras las que queremos imponer. Hay que dejarlos, que vayan descubriendo nuevos sabores. Sí recomendaba el libro que participen en la cocina. Fíjate, que cocinen. Ah, eso va a ser bueno entonces. Sí, porque es bueno que ellos también. ¿A partir de qué edad sugieres tú que se involucren en la cocina? Voy agregando hierbitas. Muy bien. Vamos agregando las yemas que las dejamos aparte para que se vayan cocinando lentamente también, Chef. Y voy a poner un poquito de sal. Este es para los pequeños. Y entonces, ¿a partir de qué edad pueden empezar ellos a cocinar de forma segura? Yo he tenido chicos en curso de junior, le llamamos nosotros, Junior Chef. He tenido hasta de siete años, ¿verdad? Pero sí con mucho cuidado, porque hay muchos que mueren. ¿Qué es lo más peligroso para los pequeños? Los cuchillos. ¿Los cuchillos? Sí, tienen que utilizar cuchillos que sean de la estufa. O sea, se trabaja al principio con ellos preparaciones no tan calientes, ¿verdad? Que hagan sus hamburguesitas, que hagan una pizzita también y uno se vaya al horno y que ellos disfruten de sus preparaciones, ¿verdad? A mí me encanta ponerlos, por ejemplo, hacemos galletas. Entonces, la parte de mezclar todo, incluso buena psicomotricidad fina. Se entiende. Para que los niños también luego puedan hacer chirulos de papel, ese movimiento de los dedos cocinando, como la pizza que hiciste, ¿no? Que tenía que mover esa masa. Eso es muy positivo para también su desarrollo. También recomendarles que los dejen oler, saborear, todos los cinco sentidos involucrados en la cocina. Bueno, ¿vieron que hicimos separado claras y yemas? Y tenemos un tip para separar las claras y las yemas. Pueden ustedes sacarlas y colocarlas en un tazón, los huevos enteros. Y luego con la botella plástica, Chef, no sé si has probado el tip. Con la botella plástica se van succionando las yemas. Y con mucho cuidado se pueden reservar en otro recipiente aparte. Ya para esta receta, si ustedes desean hacerlos más cuadrados, pues le van cortando incluso las orillitas. Y luego vamos a agregarle la salsa natura, la reina de las salsas. Y bueno, les cuento que en este caso hemos utilizado tanto las yemas como las claras de huevo. Pero a veces hay recetas, por ejemplo, ¿has visto que ahora hacen las omelettes? Las omelettes solo de clara de huevo, ¿has visto? Para dietas específicas. Yo normalmente te cuento que consumo mucha clara de huevo nada más. Yo no como la yema. Ah, sí, tú nos comentaste. Incluso compras la... Sí, sí. O sea, vamos separando. Me encanta, esta me encantó para, no solo para mí, sino para mí también. Te la vamos a tomar. Sin la yema lo vas a hacer. Sin la yema, exacto. Bueno, pues te cuento que las yemas de huevo son también la base de muchísimos platillos en la cocina. Incluso de postres. Por ejemplo, si hablamos solo de utilizar la yema de huevo. Mantecados, los huesos de santo, la crema catalana. Voy a ponerle queso. Sí. La crema catalana también se utilizan, ¿sí, verdad? Solo la yema. Solo la yema. Por si a que ustedes consumen solo la clara, pero que no saben qué hacer con la yema, pues ahí tenemos algunas ideas. Creme brûlée, ¿verdad? Los flancitos. Los flanes también me encanta. Que hay unos que solo llevan, está también las yemas de Santa Teresa. Aquí, postre más sabroso. Y bueno, un recuerdo clásico de la niñez también es elaborar las natillas, ¿verdad? Todo el mundo soña como verse una rica natilla, como decía el chef, también los flanes. Todo eso se utiliza como base la yema de huevo. Bueno, mientras se derrite el quesito, una breve pausa y regresamos enseguida. Excelente, María. Bueno, para terminar, servimos. Si ustedes desean, recortan. Pues fue mínimo lo que le quitamos. Hay un programa de televisión, Chef, que cuando los niños están aprendiendo cuadrado, todo lo hacen cuadrado ese día. Así que podrían hacerles el desayuno cuadrado para que los niños repasen también las figuras, decirlo en inglés, en español. Ahora que los niños aprenden hasta mandarín en todos los idiomas que aprenden ahora. Increíble. Pero bueno, siempre, como decíamos, si los involucran en la cocina, por favor, con mucho cuidado. Repasamos la receta. Para preparar estos huevos, colocamos en una sartén pequeña margarina mirasol dietética. A derretir, agregamos las salchichas y dejamos que se doren ligeramente. Por encima, agregamos únicamente las claras de huevo. Dejamos cocinar por ambos lados. Aparte, con cuidado de no romper, ponemos las yemas a cocinar también en una sartén con margarina. Opcional, si están haciendo la dieta de Chef Luis, pues ya no se le ponen las yemas, ¿verdad, Chef? Sí, sí. Al estar listas, las ponemos sobre las claras, decoramos con las hierbas frescas, servimos con la salsa de tomate caliente y el queso. ¡Gracias!